Saludo con gusto al licenciado Javier Coelho Trejo, quien encabeza el equipo de abogados que defiende a Francisco Javier García, cabeza de vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Dieron novedades en el caso, descubrieron ahí a alguien haciendo gestiones para comprar votos y opiniones favorables a los afanes del actual gobernador. Javier, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Guillermo, gracias por invitarme. Efectivamente, Guillermo, como se ha dado a conocer en anteriores conferencias de prensa, el Código Nacional de Procedimientos Penales autoriza a los abogados y a los asesores jurídicos a realizar investigaciones. Se contrató una empresa en Estados Unidos y obviamente nos han dado mucha información. Y esta información que dimos a conocer es muy grave a nuestra manera de ver. ¿Por qué? Porque el señor Gamundi, que fue contratado por Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, tal como él lo refiere en la grabación, que es absolutamente legal, dice que fue contratado como asesor. Se refiere al gobernador, pues, no con lealtad. Y obviamente descubre el mismo que fue contratado para comprar legisladores, en pocas palabras. ¿Qué legisladores? Pues, es muy sencillo. Por eso nosotros hicimos del conocimiento de la Fiscalía General de la República estos hechos, una fideíbit, con la grabación, que ha sido ya pública, en donde el señor acepta para qué sirve el dinero y qué hacen los gobiernos cuando no saben usarlo. A mí me han preguntado, oiga, le dicen, ¿y qué legisladores? Pues, es muy fácil. Vean qué legisladores se cambiaron de partido. Eso no solamente lo tiene que investigar la Procuraduría de la República, lo tiene que investigar la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. ¿Qué ha pasado, Guillermo? ¿Ha pasado que han violado sus pensiones? ¿Quitaron al fiscal anticorrupción? ¿Llegó la Fuerza Pública? ¿Tomó las oficinas de la Fiscalía? ¿Por qué? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? Si el fiscal estaba trabajando bien, ¿por qué lo hacen? Ahora, comprar legisladores, yo creo que es muy grave, es muy grave porque de por sí que el país está como está, si se compran legisladores, imagínate nada más, la corrupción es galopante. Por eso, por instrucciones de nuestro cliente, don Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presentamos esas pruebas, ya se aportaron a la carpeta de investigación y esperamos que la Fiscalía General de la República actúe en consecuencia. Pruebas y grabaciones que ustedes pudieron obtener, por cierto, no dentro de México, y que exhiben a un exfuncionario de Tamaulipas de un gobierno del pasado, pues recibiendo dinero del actual gobierno para comprar conciencias, para comprar voluntades, concretamente de legisladores del Congreso Local de Tamaulipas. Así es, es evidente lo que él dice en el video, el video habla por sí solo, el señor incluso dice que Américo Villarreal no sabe gobernar, bueno, entonces, pues si no sabe gobernar, cuál es... Y es su jefe. Es su jefe. Cuál es la prisa o qué prisa tenían en desaforar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. O sea, es una persecución política. Eso está plenamente probado en la carpeta. Participaron muchos funcionarios, Santiago Nieto, acuérdate de Sergio Carmona, a quien mataron en Monterrey, ¿no? Entonces, toda esta obra en la carpeta de investigación, esperamos que la Fiscalía General de la República actúe en consecuencia. Es de la competencia de las dos fiscalías. De las dos fiscalías. La estatal y la Fiscalía General de la República a nivel federal. Así es, así es. Esto se añade a una carpeta de investigación que la defensa ha ido enriqueciendo para probar sus dichos. Así es, y faltan más pruebas, pero obviamente nosotros tenemos que analizarlas para no presentar tonterías, ¿no? Nosotros consideramos que esto era, y así nos lo dio a conocer cuando se le informó a Francisco, y obviamente lo dimos a conocer y lo entregamos a la Fiscalía General de la República. Pues aquí está expresado esto, transmitimos la nota de la rueda de prensa que dieron, y pues estos son detalles adicionales que compartes con nuestro público acerca del camino, de la ruta que está tomando el caso de García Cabeza de Vaca, quien está fuera del país, porque se volvió a reactivar la orden de detención y para evitar una situación inconveniente. Así es, pues es una persecución, Guillermo. Se ha mantenido fuera del país. Así es, así es. Nosotros le hemos recomendado que esté en Estados Unidos mientras se resuelve. Obviamente, la condición jurídica que tiene nuestro cliente es igual que la que tenía hace meses. Tal como te lo expliqué aquí y a la opinión pública, el amparo fue de forma, o sea, el tribunal colegiado ordenó, no me meto al fondo, es de forma, notifica al Ministerio Público Federal y vuelve a resolverlo. ¿Cómo va a venir la resolución cuando existe ya uno de los implicados que está absolutamente libre y absuelto por la justicia federal? Así es. Pues aquí está el testimonio y te agradezco que nos des esta explicación. No, hombre, a tus órdenes. Déjame aprovechar tu presencia aquí para preguntarte sobre el caso López-Gatell que ahora aparece en la lista de cuatro aspirantes de Morena para obtener la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. López-Gatell, contra quien tú tienes abierta también una investigación en función de las muertes de la pandemia en donde ha sido también incrementando pruebas al expediente para demostrar la serie de acciones y omisiones que derivaron en la muerte de miles de personas. Así es, Guillermo. A mí me sorprende mucho esto. Yo creo que, con todo respeto, Morena está equivocada. El señor, en lugar de renunciar para buscar una candidatura, debía haber renunciado para pedir una disculpa a 800 mil familias que perdieron a sus familiares. Es vergonzante esto. Pero bueno, nosotros seguimos. Obviamente ha sido terriblemente criticado porque no puede ser, Guillermo. Sencillamente no puede ser. Mira, Guillermo, yo siento que es dolorosísimo el problema de los estudiantes de Iroxinapa. Muy doloroso. Pero es más doloroso 800 mil mexicanos. Guillermo, yo no he visto un acto de duelo. No he visto algo que satisfaga o cuando menos que le dé consuelo a esas familias que perdieron a sus seres queridos. Yo no he visto que se cree una fiscalía para esta investigación. Entonces, ¿no le interesa al gobierno la muerte de 800 mil mexicanos? Yo nunca he dicho que López-Gatell trajo el virus. No. Lo que hemos dicho y hemos denunciado y hemos probado en la carpeta es que la falta de deber de cuidado, ¿sí? El rockstar que el señor hizo, que le mintió al pueblo de México, es el responsable de esto. A ver, mi hermano, la pandemia, el primer caso se detectó, creo que en Sinaloa. No hubo control sanitario. No hubo tapabocas. Prohibió a los hospitales que hicieran pruebas. O sea, él, que mismo, él mismo acepta en una entrevista que le hace un periodista tabasqueño, que su chamba era cuidar la salud de los mexicanos, implementar la política para cuidar la salud de los mexicanos. El señor no lo hizo. Yo no creo, Guillermo, que al señor López-Gatell, a quien no conozco personalmente, pues vaya, un mitin, ¿no? Porque no la vean a ventar Rosas. ¿Quién sabe qué le vayan a ventar? Entonces, pues es lamentable, lástima, que Morena haya hecho esto. Yo pienso que es desprestigio para el partido de Morena. mexicano. Esa es mi opinión personal. Pues el presidente lo nombró el responsable de las acciones sanitarias que debió haber adoptado el gobierno mexicano para contener la pandemia y pues evitar, hubiera sido posible hacerlo, la alta mortandad que sufrimos en el país. Así es, Guillermo. Es reconocido internacionalmente que somos el país o uno de los países en donde peor se manejó la estrategia sanitaria para contener la pandemia. Esa es la realidad. Así es. No lo digo yo, lo han dicho las autoridades mundiales en materia de salud. Hemos solicitado al Ministerio Público de la Federación que pida informes a la Organización Mundial de la Salud. Estamos esperando, ya lo hizo, que la organización conteste. ¿Por qué? Porque fuimos criticados. ¿Por qué fuimos criticados? Porque sencillamente no se hizo lo que se tenía que hacer. Por eso es la falta de deber de cuidado. La negligencia con la que el señor actuó frente a la pandemia y que causó tantas muertes. Estaremos a la espera también de qué ocurre con esta otra carpeta de investigación que está abierta ante la Fiscalía General de la República. Vuelve a ser nota porque López-Gatell con la bendición de López Obrador se postula para obtener la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Javier, fuiste Sara Antidrogas, fuiste el fiscal contra la delincuencia organizada y las acciones que tomaste en su momento te llevaron a construir esa fama del fiscal de hierro. Y hago esta referencia porque me gustaría que compartas con nuestro público tu opinión acerca de lo que está pasando en México. Esta semana la iniciamos viendo cómo en Chiapas, tu tierra por cierto, muy cerca de la frontera con Guatemala, personas voluntaria o involuntariamente daban la bienvenida a grupos del crimen organizado armados hasta los dientes aparentemente del cártel del Pacífico que presumían su llegada desde Sinaloa y que eran aplaudidos a su paso entre una cadena humana que se formó ahí para darles la bienvenida. Pero hemos sido testigos de lo que pasó en Nuevo León donde fueron esparcidos los cuerpos de 12 personas y de la tragedia terrible ocurrida en Zacatecas donde de la nada siete jovencitos son sacados de una casa quedan como desaparecidos para ser luego encontrados seis de ellos asesinados y uno más en estado grave. ¿Qué México estamos viviendo, Javier? Guillermo es lamentablemente triste yo como abogado como mexicano me siento muy triste muy decepcionado cuántas lágrimas Guillermo cuántas acciones para frenar el narcotráfico cuánto se hizo cuánto se hizo para combatir la corrupción no lo inventé ahí están los anales de la historia ¿por qué? porque había voluntad política Guillermo de veras desde la presidencia de la república ah no si el presidente de la república no quiere no pasa nada ¿qué pasó? en tu tiempo sí quiso 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 López Portillo como haya sido se combatió la corrupción oficial entraron cuatro mil funcionarios no carteros no empleados postales entraron subsecretarios entraron exsecretarios de Estado directores de las paraestatales devolvieron lo que se robaron porque qué fácil es robe ahora y pague después ¿no? en el combate al narcotráfico ahí está ahí están las pruebas ¿sí? que los gringos no hacen nada pues hacen lo que pueden o lo que quieren hacer pero nuestra obligación ¿sí? es combatir el narcotráfico ¿qué ha pasado Guillermo? no hay voluntad política no hay voluntad política desde la presidencia desde la presidencia desde muchos lados no hay combate a la corrupción ¿se protege a los cárteles? ¿o alguno de ellos? yo veo que sí digo no lo puedo asegurar te juro que si lo supiera o tuviera pruebas lo diría pero bueno no pasa nada ¿cuál es el resultado Guillermo de la impunidad que estamos viviendo? eso matan no pasa nada roban no pasa nada cobran piso no pasa nada Chiapas San Cristóbal de las Casas oye no puede ser Guillermo hay una banda que le llaman los motonetos con las armas en la calle hacen balaceras ¿qué es eso? ¿qué es esto? no entiendo estamos en un país fuera de control totalmente a mi manera de ver con todo respeto yo respeto a mi presidente es mi presidente no voté por él pero es mi presidente pero yo creo que lo han asesorado mal esto no puede seguir tienen el Pacífico y tienen el Golfo ¿a dónde vamos a parar? Guerrero Michoacán Zacatecas Baja California Tijuana y por el lado del Pacífico Colima Veracruz Guanajuato ¿sí? entonces ¿qué pasa? yo creo que es momento yo creo que está en tiempo el señor presidente de dar un manotazo fuerte permitir que el ejército actúe no se prepararon las policías Guillermo ¿no? el sistema penal adversarial con todo respeto ha sido un fracaso ¿por qué? porque el ministerio público no está preparado si hay jueces preparados ¿sí? no todos pero muchos sí pero ministerios públicos no la policía ese es el problema con todo respeto lo digo ¿no? yo fui ministerio público federal mucho tiempo fui su procurador de la república ¿sí? y lo más sencillo Guillermo aquí estoy con esto nos quedamos licenciado Javier Coyo Trejo gracias por aceptar la invitación para venir a platicar con nosotros no Guillermo muchas gracias gracias a ti gracias a ti